En esta final, allí viene el primer disparo, lo hizo bueno, allá va con pierna derecha el Jimmy, el disparo, gool del Jimmy, Alonso, el disparo, lo voló Alonso, allá va Miles con la zurda, el disparo, gool Noé con la derecha, el disparo, suavecito, gool, allá va Willy, el disparo, gool Bailotea Hugo, el 25, allí va el disparo, gool Antonio con la derecha, el disparo, gool Bailotea Hugo, Arreola, el disparo, gool Ahí está, gana, tomando impulso, el disparo, gool Lo mandó al fondo, gana con el pie derecho, está mandando al Real Azacualpa a levantar el trofeo de esta copa La copa del torneo Águila, acá en Churro, California, y también 25 mil dolarotes A Boco, que está, ahí está el festejo, la celebración Con la copa en alto, la copa Águila